Hola a todos, yo soy Cristian Martínez y estoy acá con una jugadora del equipo de softball femenino de Managua, Giselo Bando, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y usted? Bien, gracias a Dios también. ¿Cómo te has sentido con este equipo, empezando desde que empezó la temporada hasta ahora que llevan a la final? Pues no sentirme, siento súper bien porque todas somos un equipo, nos apoyamos y pues gracias a Dios llegamos a la final. ¿Quién es con la que mejor te llevas en el equipo? Con mi primaria, no, Bando. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar softball? Pues me gusta divertirme porque usted sabe pues que el deporte es lo mejor y desde pequeña me ha gustado jugar porque mi papá me ha inculcado a jugar y entonces... ¿El ball que te trajo a este deporte? Sí, desde pequeña él me ha metido a esto. Primero me he metido a béisbol con hombres y ahora pues gracias a Dios usted sabe que hay ligas de mujeres, entonces ahí me he podido desarrollar más. ¿Qué querés vos lograr en este deporte? Ser una gran jugadora, reconocida y pues que mi papá se siente orgulloso de mí. ¿Qué posición jugás? Soy center fielder. Ajá, ¿y cómo te va batiendo? Pues ahora me fue muy bien, gracias a Dios. Qué alegría. ¿Quién es la persona que más te motiva a estar aquí? Pues mis padres, porque usted sabe pues de que ellos siempre quieren lo mejor para nosotros, entonces ellos. ¿Y qué hace Giselle cuando no está jugando o entrenando? Pues estudio, o si no, paso con mi celular. ¿Estás en el colegio? O ya, ok. Estoy en un 19º. ¿Y cómo te vas con el colegio? Pues ahí vamos echándole ganas para culminar el quinto año y sacar una carrera. ¿Qué te gusta aparte del béisbol, del softball? Me gusta, yo practico béisbol, atletismo, voleibol y lo que se me presenta. Opa, una muchacha multifacética y deportista sobre todo. ¿A qué pelotero de Nicaragua vos miras? A Jonathan Weiss. ¿Y aparte de él? A Omar Mendoza. ¿Tu equipo favorito de Nicaragua, de béisbol? No tanto. Opa, ¿y vas al estadio? Ah, claro. ¿Y ahora a qué equipo le vas a ir a profesional? La verdad no sé. Ok, gracias muñeca por compartir pequeñas cosas tuyas, esperamos tener una parte de dos y deseándote muchísimos éxitos y que te vaya súper bien. Muchas gracias.